Cuando tú pasas Siento un calor que me consume el corazón Cuando te acercas Siento morir por tenerte en mis brazos Y amarte por ti No puedo más mi amor Estar sin ti Siento volverme Loco por ti ¿Qué debo hacer mi bien? Para ganarme tu amor Yo me rindo a tus pies mujer Reina de mi querer Si tú vienes conmigo Sería yo muy feliz Siempre te sería fiel mi amor Y amarte hasta el fin No puedo más mi amor Estar sin ti Siento volverme Siento volverme Loco por ti ¿Qué debo hacer mi bien? Para ganarme tu amor Yo me rindo a tus pies mujer Reina de mi querer Esa es mi reina 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 ¿Qué tal? Si Adiós Ya ¡Lo